En esta guía, aprenderá a cómo someter para aprobación la nómina actual en proceso. Haga clic en el campo Usuario. Introduzca su correo electrónico. En este ejemplo, introduzca demo.arroba.wdw.com. Haga clic en el campo Contraseña. Introduzca su contraseña. En este ejemplo, introduzca demo1234. Haga clic en el botón Iniciar sesión. Bajo la pestaña de nómina, seleccione el menú Procesar nómina y haga clic en la opción Ingresar horas. Haga clic en la caja de verificación de todos los empleados que desea incluir en el proceso de nómina actual. Realice las ediciones necesarias. Haga clic en el botón Someter. Aparece en pantalla el resumen de la nómina sometida para aprobación. Felicidades. Ha completado la guía para someter para aprobación la nómina actual en proceso. Si se siente preparado para medir su conocimiento, realice esta utilizando Knowit. Recuerde que puede utilizar Seeit y Tryit si necesita práctica adicional. Fin de procedimiento. ELETE 16 16